¡Nada que está! Ya llegó el galán, ya llegó el galán Bien vestidito llegó el galán Con sus pelos de colores llegó el galán Y todas las nenas van a gritar Que formen la rueda llegó el galán Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Llegó el galán, llegó el galán Y el saludo se va Para el galán solidero ¡Wey, wey, wey! Treno Internacional De Virgilio Reyes Estreno Internacional Llegó el galán Ya llegó el galán, bien vestidito llegó el galán Con sus pelos de colores llegó el galán Y todas las nenas van a gritar Que formen la rueda llegó el galán Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Que bailen todas las nenas Con esta cumbia chingona Con su rico movimiento Se prende toda la banda Llegó el galán, llegó el galán Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo